Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Entre dinero y honor El dinero es lo mejor Mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia a mi lado Invitada de lujo Camila Rivas ¿Cómo estás Camila? Hola familia del dicho Yo muy feliz de estar aquí con ustedes La verdad ya saben siempre es un honor estar aquí Como debe de ser muy feliz en nosotros De que nos acompañes en esta producción Que te quiere tanto Ahora con un nuevo personaje en esta historia Que está muy interesante Familia del dicho Interpretando a Fabi Cuéntanos un poco más de Fabi Híjole, Fabi es un personaje que la verdad Desde el principio me cayó increíble La verdad Es una niña que anhela ser influencer Bueno, adolescente Que quiere ser influencer Entonces ella quiere cumplir su sueño Y quiere ser súper famosa Pero también por el otro lado Tiene el problema De que a ella y a su mamá Les van a quitar la casa Que su papá les dejó Son situaciones muy difíciles Familia del dicho Que llegan a pasar día a día Que nos enfrentamos con situaciones económicas Muy difíciles Y más después de la pandemia Y en este caso Se pone en práctica Nuestro dicho Familia Tu madre la estabas grabando Como para hacer una subasta Que no vamos a explicarles más Para no espolearles el episodio Pero de repente Llegas a medio ver que Te interesaba más el dinero Que el honor de tu mamá Así es Es algo muy extraño Pero creo que Al final te dejo un mensaje Muy bonito Y sobre todo La relación de La mamá y Fabi Como que va evolucionando Y está muy lindo Hay que primero tener el honor O sea si vamos a trabajar Hay que trabajar en algo honorable Exacto Que no nos pervierta Yo creo que también Fabi Hay un momento donde Sí De tanta desesperación De que no quería perder La casa de su papá Porque para ella Y para su mamá Es muy importante esa casa Pues como que sí Llegó un momento Donde sí le importó Muchísimo más el dinero E hizo todo como para tener O sea tú crees Que la desesperación A veces nos llega a hacer cosas Pues sin un buen juicio Claro Sí a todos Exacto Llega a pasar familia De hecho porque a veces Son cosas que pues Te ponen entre la espada Y la pared ¿No? Y tienes que ver La mejor solución posible ¿No? Para resolverlo ¿No? Y es lo que van a ver En este capítulo del dicho Que está increíble No se lo pueden preguntar Increíble familia Porque por ahí también Te metes en unos problemas Por intentarla hacer de influencer Exacto Que los vamos a dejar Que los vea la familia del dicho ¿No? Sí porque la verdad Tiene de todo este capítulo Hay una Así te vas a quedar Así como de Ay ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? No me lo esperaba No me lo esperaba Pero va a estar muy bueno ¿No? Oye ¿Algún consejo Que le des a la familia del dicho Que tal vez viva Alguna situación similar A la de tu personaje? Pues yo primero es que Eh Por muy difícil O Que sea su situación Por favor No pierdan la cabeza O sea eso es lo primero Si quieren arreglar las cosas De una manera bien Eh No pierdan la cabeza Y yo sé que a veces Es muy doloroso Lo que nos puede llegar a pasar Por ejemplo A Javi le van a quitar la casa Que le dijo su papá Y a ella le duele mucho Y más Por ver a su mamá Entonces pierde la cabeza Y hace las cosas De una manera Según bien Pero después Se da cuenta Que no es así Entonces Por favor Siempre tengan Sus ojos abiertos Eh Si la situación Es muy difícil Siempre 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 Eres un encanto De persona Familia He dicho No se vayan a perder Por nada del mundo Este episodio Que va a estar buenísimo Van a aprender Muchísimas cosas Familia Y recuerden Una cosa muy importante Que el amor Familia Es el arma Más poderosa Aquí en el café Más famoso De México De México